Actualmente en mi pueblo Carormul existe un mem es una persona que digamos es un médico brujo siempre sacan ofrendas a los aloches al medio día como ellos son los dueños del monte ellos cuidan tus cosechas hacen que te vaya bien con tus cosechas del monte o que cuiden tus animales ellos siempre están ahí cuidando tus tus animales o tus cosechas pero si no tú no cumples la promesa que les hiciste ellos te van a molestar y te pueden incluso matar porque no les cumpliste con lo que tú dijiste y puedes cargar una fiebre que mortal ahora yo creo mucho en eso en el monte hacíamos lo que lo que se llama en la ofrenda hacia los aloches que se llama la comida se llama janicol ocho capas de de masa de maíz como de dos centímetros cada grueso cada capa y una capa llevaba frijoles molidos y un luego otra otra capa de de maíz de masa de maíz y una capa de pepitas así hasta hacer unas 30 panes de ocho capas cada uno este chamán hacía su altar y ponía sacap es maíz molido únicamente y adulzado únicamente con bien nosotros cuando acabamos todo lo que son los panes lo hacemos pip es como un hordo artesanal de tierra entonces nosotros cocinamos ahí todo y eso le ofrecía el chamán a los aloches primero comían ellos y lo último nosotros como humanos como personas se sentaba a rezar el chamán y él decía sí quítense del altar porque van a venir a comer los aloches si llegaba un aire fuerte y luego una lluvia y se sentía como se movían los árboles cerca y que todo pero el chamán era la única persona que podía ver llegar los aloches pues yo creía que se llevaban los los aloches todo lo que sí y solamente se llevan dice la gracia de todo con eso ellos eran felices y si tú prometiste hacer eso cada año y tienes que cumplirles a ellos a los dueños del monte y yo y yo también como persona antes de meterme a una selva siempre pido permiso así a los dueños del monte que me cuiden donde ando y qué es lo que hago por eso es muy muy importante no perder esas creencias creer mucho en los dueños del monte que son los aloches